De hierro Cumbia Vamos a bailar Los acordes Para mi Vamos a bailar la cumbia Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Cumbia 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 Ya, 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 ya Llego mi fortaleza De palas de escalar Y el cabacho Todos los anónimos Diecisiete, diecisiete, diecisiete Que baile que será Felipe Arielito Arielito El zapas El chimino Chiquilín Para el Poco Ese es Como dices El Sabroso Quien El 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 Llegaron mis anónimos 1-7-1-7-1-7 Y fueron pa-pa-pa-pa-pa-pa Y piden con pa-pa-pa-pa-pa Llegaron la nación Para Chucky y ese bobo-bocho El perro de cumbia con papá No sé qué eres Y que son Puro famoso a la verga con ¿Cómo dicen? Chichero, salto, chicas, fuentesas Douglas Toda la manía, caballeros 13 Patrick Miguel Toda la barra de corazón con pie Con pie Ya llegó mi barra casita de los Que bailen los rebeldes, los rebeldes, los rebeldes Sonido de los de paz Llegaron los chamacos Mister Robor Siempre famoso Todos los chamacos, Mister Robor La muñeca de Echarán el rollo Papiro Perea La orienta Siempre contigo Vamos a bailar a cumbia ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Más, sonidos de semanía, que nos saluda muy bien, se va, la famosa Nelly, siempre de corazón contigo, ya se va, al estilo del más poderoso, esta noche, el sol, Cheirino Perri, Catepec, los alumnos 17, Catecumbia, dura la fortaleza de Puebla, Toscana, pura pero pura fortaleza papá, se va, se va, se va, se va la rola hoy, y el barrio negro, siempre famoso.